LKS Highs, la última gención, es... ...que yo canto... LKS Highs, la última gención, es... ...NKS, gallo L1, negro, verde, verde... Sin euros no hay peaje, majo, tienes el pH neutro bajo... ...se uno trajo el rayo pa' que os destruya el euro y raje, trápealo sin sajo... ...y traje perduro debajo y trajo un péndulo de escape... ...porque tu novia baila twerking y se haga un buen click, te crees twerking... ...si la cuerda de buen thing, es tu estima rompiendo, una esquimal corriendo... ...de la avalancha de Pum y de Skill tras el chulo de Rapper... ...mi mente es paranoica, para moicanos, yo siempre estoy la boina... ...porque hasta sois planos, ahora sois la mierda, hasta tois la siembran... ...pero nunca encuentra el humo denso que hará Joyce... ...a lo que entraba en la trena o eso decís, decimo novena peste... ...mi condena si es que no servís, ni con venas de repuesto... ...resuelvo el caso de Esther, este sueldo es la pena con que proseguís... ...corregir si hierve, decimos no quema, problemas de este chico que aún recuerdo... ...porque sí, que sin mí, ahora veis que dormís, resimpís... ...esta es la razón que hizo a Hannah Baker morir... ...tengo veinticinco, ya no estoy pa' tonterías... ...no me aguanto ni a mí mismo, cuanto más tus bordelías... ...no peso sesenta kilos, ni me muevo por dos micras... ...lo que cuentan tus amigos sobre mí es todo mentira... ...perdóname por todo lo que escribas... ...yo no curaré tu cáncer, pero haré que me sonrías... ...si algún día está a mi alcance pagaré tu medicina... ...pero un día no me alcanza ni a pagarme la comida... ...pienso en el suicidio como forma de escaparme... ...pero tengo dentro un ángel diciendo eso de cobardes... ...padres que te educan a una puta con tu sangre... ...la mano que te alimenta a veces te deja señales... ...no me gusta la droga pero me persigue... ...aunque ya no bebo bosca ni hay botes de debaquines... ...tu hijosito fuerte hasta eso mierda sonríe... ...si no es pa' tapar la sopa sale y fuera y la consigues... ...ellos men, tengo el tres, tres nuevos miedos al mes... ...tu única preocupación es la conexión internet que te den... ...voy a salir de la ruina ya sea con el espeso... ...de las micras... ...como quieres que me calle teniendo tu tanta cara... ...es una putada clara que no acaben con mis ganas... ...se les ve tan felices creyendo que soy pesado... ...se les olvido que yo soy la raíz de sus árboles... ...unas quieren flow y otras letras... ...yo tengo de las razas una conexión perfecta... ...y más si están un rupe en ella cerca vibra... ...y pa' ver un vaso de los noventa... ...ya se darán cuenta... ...de que la vida pasa ayer... ...ya pa' nunca esperas... ...y que nos gobierna... ...es una polla de tu hermano... ...tu padre es tu madre... ...como huele, comuela... ...queda push a handshot... ...cush and brown... ...no Tony Blair... ...un bush buscón... ...con bustos... ...no daré placer ni el gusto... ...a tus bros... ...debeme caer... ...sabiendo que el fresh está a los pies... ...queda una lucha larga y no me largue a ti... ...y muchas tuchas marchas... ...pero no me mancharé... ...escucho a calle... ...cuando hace el momento... ...sorpréndeles... ...conviértete en lo que quisiste ser... ...NKS style... ...en el ppm y estoy... ...para rata! ...30 debajo del labe no te jodela mierda que te metes y ahora temes el machete tras la puerta... ...NKS style... ...mada fagas... ...en el ppm y estoy... ...para rata... ...30 debajo del labe no te jodela mierda que te metes y ahora temes el machete tras la puerta... NLKS es Teil La Primatensión F.A.